Y ya llegamos a Asia Disco Club para iniciar aquí el recorrido tonero de esta semana, cerrando el mes de noviembre, el penúltimo mes del año y empezamos ya el mes de la navidad, el mes del año nuevo, el año viejo que se va. Cerramos el recorrido tonero en noviembre, empezamos aquí en Asia Disco Club, vamos a ver que nos trae la noche de travesuras que nos informan por acá. Este es el recorrido tonero de ni más ni menos y no te lo puedes perder siempre a través de CTV, Canal 90 en Cable Futuro. El recorrido tonero empieza en Asia. Y ya hicimos nuestro ingreso aquí a Asia Disco Club a reventar todo el vacilón que pone el fin de semana aquí en Nuevo Chimbota, empezando el recorrido tonero en este magazine que viene subiendo. La gente ya está toriando, la gente ya está tomando, se está empilando, vamos a ver a quienes se encontramos por aquí. Asia Disco Club, recorrido tonero. Hola papi, ¿cómo estamos? Muy bien, pasando de la chévere. ¿Qué tal Asia? P*** de la p*** de viejo, reventándolo acá. Empezando recién. Empezando, empezando. Bueno, continuando de la tarde. ¿Estás de corrido entonces? Estamos de corrido con toda la gente. ¿De acá te vas de boleto? De acá de boleto, domingo, seguimos con ceviche hasta la mañana. ¿Ya tiraste maicito, ya tiraste maicito en algún lado ya? Estamos viendo, estamos viendo. Ahí pica, ahí pica, ahí pica. De todas maneras, ¿no? De todas maneras, ahí tenemos ganzuelos. Un saludo entonces para tu gente, a ver de dónde. Un saludo para toda la gente de acá de Nuevo Chimbote, Buenos Aires. Que se cuiden mucho, eh. Mañana nos vemos por ceviche. La gente nos dice que mañana nos van a llamar para el cevichazo para curar la resaca. ¿A dónde llevas esa jarra? A una mesa donde le gusta tomar hasta morir. Vamos, vamos, te sigo, te sigo. Sigue, sigue, un permiso, un permiso. Nosotros seguimos el olor al trago, seguimos el olor al trago. Esta es la mesa donde acaban de pedir dos jarra más de cerveza. Está empezando. Recién con tres jarras. ¿Qué te se porta bien contigo? Claro, todo se porta bien conmigo. ¿Cómo haces con las propinas? Pues no pido a nadie, solamente me dan lo que es su voluntad de ellos. ¿Cómo está? Bien. Divirtiéndote. Claro. ¿Con quiénes has venido? Con unos amigos. ¿Y hasta qué hora se van a quedar? Hasta las últimas. Hasta las últimas consecuencias. Pero, ¿no te puedo decir si? Sí. Una vueltita y otra de regreso. Ahí está, muy bien. Pásala bonito. ¡Ah! ¿De dónde viene toda esta mancha? ¿De dónde viene? De Bellamar. La gente de Bellamar City. La primera etapa, segunda etapa. Primera etapa. Manda un saludo a todas tus baterías de Bellamar. Un saludo a todas mis baterías serias de Bellamar. Ahí está esa batería. ¿Cómo se vacila acá? ¿Metiéndose sus chelas? En Asia. Dijo, no, vamos a buscar más allá. ¿Cómo estamos, papi? ¿De dónde viene? Manchero. ¿Hasta qué hora vas a quedar por acá en Asia? Un par de horas. Hasta las dos, tal vez tres. ¿Te esperan? Me da, sí. ¿A ti también te cae? Claro, claro también. Por eso hasta las dos nada más. Después ya no ya. ¿Podemos decir entonces que son el dúo cosito? Pisados, pisados. Obedientes para que no peguen más. Claro, pues. Para evitar problemas. Claro, si no. Sus agüitas tienen que ver. Claro, saludos. Les cae, dice ahí en el casita. Bueno, pero se vienen a vacilar. Después del gusto, viene el disgusto aquí en Asia. Disco Club. Estamos con una de las manchas que está empezando la noche. ¿Cómo estás, papi? Bonito. ¿Cómo te llamas? Rafa. Vamos a salir del lugar. Tranquilo. Tranquilo, ¿no? Chévere, buen ambiente. Chévere, buen ambiente. Tranquilo. ¿De dónde vienen? Soy de Cochco. ¿De Cochco? Me le digo por acá porque me dijeron que es un sitio bonito. Lo paso bonito. Y hasta las últimas consecuencias. No me han engañado. Estoy con lo paso bonito. Excelente. Asia, Disco Club Pony, la gente de Cochco vino hasta acá a pedirte sus tragos. ¿Para quién, María, hija? Para mi amor. Dale un besito. Lindo a la borrejita. ¿Cómo se quiere? ¿Y hasta qué hora se quedan? Un ratito nada más y me voy. ¿Qué? No, es que mañana tengo que cocinar. ¿Qué vas a cocinar, ya sabes? Un cocinado. Un miembro. Básico, ¿no? Claro, lo más rico, claro. ¿Y de dónde vienen? De Garatea. Un saludo para todo el mundo. Un saludo para toda la gente de Garatea. La Manzana 84. Listo, la vueltita. Ahí está, la vueltita de la gente de Garatea City. Aquí en Asia. ¿De dónde vienes, chicas? Primero de agosto. Un saludo para toda tu gente. Saludos, chicos. Estamos formando súper bien. Un saludo también, a ver. Un saludo para tu gente. Un saludo para tu gente. Un saludo grande para el primero de agosto. ¿Hasta qué hora se quedan, chicas? Hasta las últimas consecuencias. Un ristito, a ver. Vamos acá. Ahí está la gente. Milena y Neisha, Disco Club. Se quedan hasta las últimas consecuencias. Pese a la seguridad de los hombres de seguridad que están aquí atrás y se han escondido. Por ahí nosotros vamos a hacer nuestro ingreso a Karma Club para gozar de este recorrido tonero Y ni más ni menos, ya estamos en el malecón de Chimbote Donde la juerga continúa hasta las últimas horas de la madrugada Empezando el día hasta que salga el sol Vamos acá adentro a Karma Club, vamos gente Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía Voy a ser sincero de lujo y de santuario Y no gustar de relación Si hace que quiera en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música y le eche mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar ¡Es relajada la gente, vamos! No me digas que me atras, que me amas, que me extrañas Ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Cócate izquierdas de mi cariño y besos Este es el vacilón en el recorrido de Tadero ¿De dónde viene? De Nuevo Chimbote ¿De qué parte Nuevo Chimbote? Atrás de la Plaza Mayor Que rico, ¿no? Que rico está chupando ¡Acaguera! ¡Se esconde! ¿Cómo están? Súper bien, amigo ¿Hasta qué hora te vas a quedar? Hasta las últimas consecuencias Disfrutando de karma Y contigo también De todas maneras Te he corrido a tonero ¡Oye! ¡Ponga! 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 ¡Vueltita! No sabes cómo te deseo ¿A quién, a quién? A mi germa, pe ¿Cómo se llama, pe? Incógnita, brother Mándale un besito Mándale un besito Hay muchas, hay muchas Mucha, mucho pecado Mucho pecado, ay! Tengo frío y aburrido No te vas No te vas ¡Oye! ¡Vamos! ¡No me digas que no! ¡Y vamos buscando la sala! ¡Esto es Calma Club El recorrido tonero! ¡Vamos juntando los suelos! ¡Vueltita! ¡Vueltita! Se la sabe, la gente Se la sabe 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 ¡Ley agreed to nonero! ¿De dónde vienes? Del 12 de mayo ¿Y hasta qué hora te vas a quedar? Hasta las últimas consecuencias Ya que tú eres una de las caseritas del recorrido tonero ¡Preséntate! Las cámaras son tuyas Soy Ruth, soy una chiva divertida Todos los días, fines de semana, vengan a Karma porque es lo máximo ¿Todos los sábados te encuentran acá? También, todos los sábados Te veo enamores tirando maízito ¿A dónde has apuntado ya? Para allá, para allá ¿Está buena la carne? Claro ¿Karma pone? Claro, Karma pone todo ¿Hasta qué hora vas a estar acá tirando maíz? 5, hasta las 5 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.